¿Qué es la democracia? En donde hubiese alternancia en el poder, del voto como la única vía para transformar la sociedad, de la participación en los partidos políticos, de la soberanía de los poderes públicos, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo y luego los dos que le añadió el comandante Chávez que está en la constitución ya. Eso ha funcionado cuando en el periodo de la Cuarta República se hablaba de la democracia perfecta porque se alternaba en el poder. Pero lo que no se alternaba era la corrupción. Lo que no se alternaba era la importación superior a la exportación. Nuestra economía ha dependido más del petróleo que de cualquier otro rubro. Hemos sido unos prisioneros del petróleo porque los partidos políticos que han gobernado no han desarrollado una cultura económica autosostenida, autosustentable. Seguimos siendo el país monoproductor, pero se alternaba en el poder. No puede haber una visión política sin una visión económica. Y la visión política de la democracia no ha generado un desarrollo económico. Hemos crecido demográficamente. La población de 12 millones pasamos ya a 15, de 15 pasamos a 25 y ahora a 32. Se habla entonces de que el voto es la gran salvación. Pero ¿a quiénes hemos elegido? Hemos elegido gobernantes incapaces, gobernadores corruptos, alcaldes delincuentes, alcaldesas delincuentes como esta que consiguieron con cocaína en Falcón hace poco, en los mediados de año. Diputados involucrados en casos realmente de pedofilia. Ha habido de todo tipo de podredumbre política dentro de la dirigencia de Acción Democrática de Copé y del Partido Socialista Unido de Venezuela. Al momento de analizar, poner las cosas en su sitio y no escandalizarse por los hechos, sino por la palabra cruda. Nos escandalizamos más cuando una persona dice las verdades crudas, pero el hecho que se denuncia lo ven como normal. Entonces, ¿qué sucede? Esa alternancia realmente ha beneficiado al país. Estamos entonces en la otra posición y es la perpetuidad en el poder. La perpetuidad en el poder crea una figura perniciosa dentro de la sociedad, que es la aparición de castas políticas. Las castas políticas logran crear los mecanismos necesarios para continuar ejerciendo el poder. Y así de cuatro años pasan a ocho, de ocho a doce, de doce a veinticuatro. Y tenemos entonces tiranías políticas en nombre de la democracia. Esas castas políticas se unen a las castas económicas. Los grupos económicos invierten en los partidos políticos que ganan en el poder. Y estos partidos políticos le entregan contratos a esta casta económica. Entonces se da una mezcla, una mezcla de intereses individuales. Los que están en el poder por tanto tiempo y los grupos económicos que sostienen al principio a estos dirigentes. Y luego piden la factura cuando estos dirigentes llegan al poder. No ha habido una experiencia política que demuestre la necesidad de perpetuar a una persona en el poder. ¿Por qué? Porque cada vez que ha sucedido terminan en tiranías. Terminan en dictaduras militares, cívico-militares o militares. ¿Qué se defiende? ¿El proyecto político o el liderazgo político? No hay personas capaces de darle continuidad al proyecto político que inició aquel líder fantástico, aquel líder carismático, aquel líder rebelde. En América Latina hay gobiernos que han tenido líderes espectaculares, que han dejado una huella. Que si Pancho Villa en México, que si Fidel Castro en Cuba, que si Perón en Argentina. Y así sucesivamente nos encontramos que al final lo que importa es el proyecto político que genere el bienestar para la población. Es como una familia. Si no está el padre, la familia se acaba. No, la familia sigue. El hermano mayor asume una responsabilidad de ayudar a los hermanos menores. La madre asume una mayor responsabilidad no solamente como madre, sino tratando de cubrir el vacío del padre. Cuando nosotros en el país creemos que solamente una persona es capaz de transformar el país, cometemos un error de conciencia, un error que genera daños posteriores, porque entonces se desarrolla en nuestra mente una visión paternalista del poder. Es decir, tenemos al Mesías que es ese líder. Y no es cierto. La sociedad no funciona con Mesías. La sociedad no funciona en la cabeza de un solo hombre. Es la participación protagónica de todos. Desde las comunidades más pequeñas hasta el gobierno en su cúpula mayor. Ese modelo de participación, de democratización del poder es lo que hace posible que la sociedad funcione. El modelo político de la alternancia per se, por sí misma, no funciona. Porque se alternan los líderes, pero el proyecto político se mantiene igual. Y a veces lo que no funciona no son los líderes, sino el proyecto político. Lo que vendieron los adecuos y los copellanos durante 40 años fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque el proyecto político que presentaron, lo que hizo fue aumentar los niveles de pobreza física, material y moral. El hambre, la delincuencia, la corrupción, el padrinazgo, la servidumbre ante el poder imperial norteamericano. Ese modelo político que tenía como figura electoral el voto, no funcionó. Tan errado fue el gobierno de Betancur, de Leoni, de Caldera, de Carlos Andrés Pérez, de Luis Herrera, de Jaime Lucinchi, de Ramón J. Velázquez, de Caldera. De todos estos gobiernos, la historia pone frente a nosotros, frente a nuestras narices, cómo se dilapidó una suma milmillonaria. No hay una cartelera que pueda registrar en los ceros a la derecha que nosotros gastamos, derrochamos con el petróleo. No para vivir en las condiciones que hoy estamos, donde cualquier periodo de lluvia de tres días derrumba una ciudad, derrumba un pueblo, como el caso de Tejerías o de La Guaira en el año 89. Entonces, hay que llamar a reflexión si realmente darle el voto a un presidente que ya tiene dos periodos para un tercer periodo. Realmente eso es lo que necesita nuestra sociedad. La pregunta es abierta. Yo tengo mis reservas porque la historia, que es una maestra, la historia que es una escuela, que nos enseña que el poder cuando se repite crea dictaduras. Y Bolívar fue uno de los que objetaba esa continuidad en el poder y que él mismo rechazó. El otro tema tiene que ver con la oposición y los aspirantes. La codicia personal se ha impuesto sobre un proyecto político. Vamos con los compromisos y seguimos con el tema.